Música Hola Youtube, mi nombre es Kevin y esto fue lo que pasó Que bueno es verte otra vez en este canal, de verdad es que ya teníamos un rato que no nos veíamos Así que quiero hacer este canal con muchas más cosas nuevas y enfocándome realmente en el autoestima de las personas En especial de los chicos Y también quiero mostrarte que el mundo no es tan malo como lo vemos en los noticiarios Y creo que ahí meten mucho morbo y no todo es así Pero bueno, empecemos ya este video porque el día de hoy vamos a ver unos looks Me invitaron a unos premios en Punta Cana que se llaman Hit Y la verdad es que estoy muy emocionado porque hay muchísimas celebridades que van y así Entonces dije, ¿qué podría llevar yo a los premios? Yo, un simple mortal a unos premios Preparen esos comentarios porque esto está que arde Perdón, quería decir algo motivacional Puedes borrar esto Música 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 Música